...esperar este tercer parcial del Martín. Ataca Perú, Rosa García, Leila Chihuahua, un tremendo mate de Leila. Bola y rotación para el equipo peruano. El primer set, la pelota que quedó en campo nacional. Va al servicio para Brasil, Rosa García, Leila Chihuahua. Y son las jóvenes, tanto Leila como Mario, las que están desempeñando un papel protagónico. Bueno, pero el saque de Brasil está dirigido por lo general de Brasil. Saca la pelota Silene, recibe Milagros Cámero, Rosa García, Leila Chihuahua, Cortina. Bola, se juntaron Gilma Caldeira con Ángela Moraes. No saben lo que ha pasado, fue la magia de Leila. Victoria, parece que al fondo, parece que al fondo hay una jugadora de Perú. No, Milagros Cámero, finalmente. Sí, pareciera que es Milagros Cámero. Yulissa recibe, viene el mate de Leila Chihuahua. Tiene que tranquilizarse Leila. La agressividad solamente al momento de pegarle la bola. Ya le sacaron una amarilla. Leila no es fácil, no es fácil. Leila no sol inicio. Leila no es fácil. Pero se tiene que limpiar el ganador. Sí, el hombre se hace bien. Leila no fue mucho. Este球, por lo menos, es un pequeño pequeño. Sí, igual fue limpio. La agressividad. Concede el cuarto punto para la selección del Perú. La marcación llegó a Leila. Y ahí la bola tocó en la antena en la secuencia. Es difícil de hablar porque yo no vi la marcación de Fernanda. Pero yo creo que continúo repetiendo. Es natural, pero tenemos que estar atentos. Ahora, mira, la puxamos bien, pero el bloqueo estaba con atención. Conseguí corregir a Fovão. Y ahí más un punto para el Perú. 14 a 12. Numa sequencia de erros do time brasileiro. Tanto que o Bernardinho perde tempo. Para dar reacción do time brasileiro, Karen Rodrigues. García. Teve dificuldade nenhuma no primeiro set. Y ahí el giro de Avirna, pega muy mal. Estaba de costas para la red, Avirna da ese punto para el Perú. 17 a 16. Ojalá que Perú nos sorprenda para poder ganar este set. 10 iguales. Hay nuevo punto para Perú. Mataba Demetria Sance. El bloque peruano. Rosa García. Fica más entrosado o time peruano. Iri Falcón otra vez. Iri Falcón otra vez. Ahora Argentina. Ahora Perú también. Rosa García. Qué buena media vuelta. De la jugada de Ila Chihuán. Para pasar esa pelota de Ila Chihuán. Para pasar esa pelota a Perú 7. Argentina 5. Es el primer set. Va a sacar Mónica Panson para el cuadro argentino. Recepción de Illa Nerva Gonzalo. Rosa García. Leila Chihuán. Leila Chihuán. Se eleva para pegarle un balazo a la pelota. El esférico que se clava en campo argentino. El balazo de Leila Chihuán. El balazo de Leila Chihuán. El marcador de Leila Chihuán. El balazo de Leila. 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 Y punto peruano. Nueve para Perú. Seis para Argentina en el tercer set. El primero. Leila Chihuán. Recepción de las argentinas. Adriana Conde. Va recepcionando. Ahí está Rosita arriba. El mate de Leila. 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 Otra vez Leila. El mate peruano. Y punto para Perú. Y me parece Pepe que en cualquier momento va a ingresar o va a reingresar Natalia Málaga. Sí. Eso es lo que sea. Tiene que conservar la tranquilidad Perú. Otro punto peruano. Punto peruano. Y otra vez los cinco de ventaja. Exclusivo esta noche en 90 segundos. La llamada. Puede llegar a Sidney 2000. Recepción argentina. Pelota arriba. Se eleva. La jugadora. La jugadora. La jugadora. Tanto grande. Bloqueo peruano. Qué bien bloqueada esa pelota. Qué garra de Perú. Junto a la NEC. Cuatro manos que se elevan. Y la tocaron abajo. Punto peruano. Qué gran corazón del equipo peruano. El servicio del equipo coreano. Yanete se luce. Ahí está Rosa. Leila. Chihuán. 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 Merced en estos Juegos Olímpicos. Y lo vamos a ganar. Ahí está. Está ganando Baconsuero. Se acerca el equipo de Corea. 11 a 14 la cuenta. Rosa. Ahí estuvo Leila. Leila que pelea. Leila que gana. Punto para mi Perú. Llevo ahora tercer parcial. Vamos defensa. Vamos recepción. Y aleba Baconsuero. Rosa García. Leila. Chihuán. 25 a 25. 25 a 25. Punto peruano. Y el sustento que sigue. Y terminar el campeonato preparándose. Debió llegar ya plenamente listo como para poder entrar en competencia. Sorprendidos por cierto. El profesor Mamopar que ensaya una... Voltó o sexteto titular do Brasil. Romanova. Milagros Moy. Bloqueo brasileiro funcionó. Olha o ataque passando pelo triplo brasileiro. A número 10. Leila. Leila Chihuah. Leila. Va a haberla montado más arriba. Se va afuera. Punto número 14. Y esto es Match Point. Punto Perú de conseguir el resultado favorable. La monta Milagros Moy. El remate pega en el bloqueo. Logra devolver. Punto para Perú. 15 a 10. Va a servir Leticia Voskashi. Vanessa. Elena. Leila. Leila. Ha sido imparable. Leila. A lo largo del partido. Estamos ahora a dos puntitos del final. Hemos mejorado la beta passando en este último set. La. Leila. Zorová. Slutkova. Días. Voskoso. Voskoso. Sokolová. No. Ataqueu Chihuahua. Ataqueu. No. Ataqueu. Nos resources. No. Ataqueu. Vanesa, Verónica, Meila Chihuahán, impresionante, imparable, punto para Perú, intratable hoy Meila Chihuahán. Natalia, Elena, Meila Chihuahán, punto para Perú que empata el partido. La demás estatura en Perú es natal. En el fondo Palacios, Kelly Bekova, Leila Chihuahán, es punto para Perú que tiene 16. Poniendo ahí de punto y son uno, Leila Chihuahán es imparable. Si, muy cómoda le queda esa bola. Si no ese equipo cubano va a levantar. Tu Vilca, Elena, Leila Chihuahán. Punto para Perú. Ganamos el tercer set, estamos arriba. 25 a 17, Perú 2, Cuba 1, Gonzalo. Así es, 21 minutos parece. Calidadar, mexicanos. Mencionó el bloqueo peruano, arriba, Ganodeira, punto para Perú. y 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